Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros la rotación de campeones gratuita pretemporada semana 9 creo recordar Bueno, esta semana viene jugosita y vamos a empezar por Nasus Nasus es un top bastante decente, el único problema es que Nasus necesita estar mucho tiempo en su línea Porque mientras más tiempo esté, más va a reventar luego, ¿por qué? Porque con su Q, cuando mata a un súbdito con su Q, su Q aumenta su daño en 3 Con lo cual si empiezas a formear muy bien con la Q de Nasus, serás una bestia parda luego Su ultimate le hace lo que yo llamo el churnorri, si se tira ultimate huye porque matarle es complicado Vamos a dejarlo ahí, es muy complicado Robo de vida pasivo, etc, etc Un buen campeón va a estar ahí en top y luego reventa a los demás A los campeones, a los AD Carry, si consigues cogerlo o cualquier nota que no sea duro, lo explotas de una Q Vamos al siguiente, Leona Leona es un support, support de los que yo llamo support tanque Y Leona se caracteriza por tener una cadena de crown control, de CC Muy grande, mete mucho CC Y gracias a eso, si tiene un AD Carry en premade, pues podían hacer bastantes estragos abajo, ¿vale? Aparte luego puede hacer, entre comillas, la función de iniciado de pelea, ¿vale? Función de tanque en las peleas de equipo, puesto que tiene resistencias adicionales Y aparte la ultimate tiene muy poco cooldown, un stun muy bueno O sea que Leona es un support tanque ofensivo bastante bueno Vamos al siguiente Malphite, Malphite es un top o jungler Y... por cierto, los dos que he dicho antes usan mana, ¿vale? Si no digo nada es que usan mana Malphite es un top o jungler Y Malphite es una bestia parda, es ahora mismo de los mejores tanques que hay en el juego Si vas arriba va a ser muy difícil matarlo, puesto que el nota se beneficia de ponerse armadura y pega más, ¿vale? Se beneficia de eso, con lo cual matarlo arriba, normalmente vas ahí arriba con un AD Y si lo llevas a la jungla Pues los gankeo Si tienes un poco de velocidad de movimiento adicional Y aparte... Pues... Tienes nivel 6, ¿vale? Puedes hacer muchos estragos Hasta nivel 6 gankea, bueno No gankea mal del todo, pero con... Con la ultimate ya se vuelve un... ¿vale? Una asquerosidad Malphite ralentiza la velocidad de ataque Ralentiza en general Él hace que se mueva más rápido, tiene un escudo Tiene muchas cosas Tiene resistencia mágica y física... Mágica también Creo que recuerda que sí, con la W Mágica y física adicionales, ¿vale? Oh, no, no, no No, creo que no No, no, no daba resistencia mágica adicional la W Pero vamos, que tampoco le hace falta, ¿vale? Eh... Pues eso, es un campeón bastante desestabilizante Iniciador de pelea Y aguanta, ¿sabes? En nota O sea... Es un bastardo Vamos ahí al siguiente Brand Brand es un mid, ¿vale? Y la verdad es que ahora con la careta Me gusta más, pero... Pero aunque sí, no lo tengo comprado, ¿vale? Pero es un campeón bastante curioso Ya que... Mete bastante en área Y... Y con su ultimate puede hacer bastantes tragos en una pelea de equipo, ¿eh? Y la ultimate es una bola de fuego que va rebotando de una persona a otra ¿Vale? Y puede meter un reventón bastante grande También puedes intentar aprovecharte de cuando haya dos personas Pues que le rebote así una vez a uno y le vuelva al otro, ¿sabes? Pam, 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 pam Y le mete un reventón Como si fueran los cuerpos de Phil de Steve o algo así Bueno, es un campeón Mmm... Un poquito flan, ¿vale? La verdad Un poquito flan Pero... Pero la verdad es que está interesante ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Urgot Urgot es un AD Carry Guión tanqueado, ¿vale? Es como si hablas de Risse en mid, ¿sabes? Dice Risse, sí Risse es un mid AP Pero... Pero... Está un poquito tanqueado Pues está igual Es un AD Carry Un poquito tanqueado, ¿vale? Y... Y Urgot ¿Qué carácter dice que tiene Urgot? Pues... Básicamente si consigue meterte Un misilillo Que creo que era la E Luego te puede meter Kuz sin parar Que es un ataque Una cuchilla Que en vez de chocarse contra los súbditos Sobrevolaría los súbditos Y iría contra ti ¿Vale? También se caracteriza a Urgot Por su ultimate Que es bastante desestabilizante Puesto que puede Dejar vendido a un enemigo fácilmente Así que... Bastante Deciente a Urgot Lo que pasa es que Le metieron uno en el feo Feillo La verdad Hace tiempo Vamos al siguiente Jax Jax ¿Sí? O sea... Es muy vasto ¿Vale? Jax es muy vasto Porque es que... Mete mucho Es que estonea también Jax es un personaje Que va a la jungla O a top ¿Vale? Y es un personaje Muy fuerte Pero muy fuerte Muy fuerte Ya se puede Se puede tirar Hacia alguien con la Q O puede tirarse Hacia un súbdito Totem O bueno Totem guardián O lo que sea Con la Q ¿Vale? Entonces puede oír De las peleas Que no le interesen fácilmente Con su ultimate Se convierte en una bestia Inbajable Y aparte La W Tiene un coste Ínfimo de mana Y un daño Que te queda A cuadros ¿Vale? O sea Jax Si no lo habéis probado Os lo recomiendo Que lo probéis Es muy vasto Jax Le montas Trinidad Y ya Después de Trinidad Lo que quieras Ya con eso Ya ganas Bueno Y también Han quedado muy bien Jax ¿Vale? Puesto que se tiraría Con la Q Y luego le stunea Gankea bastante bien Lo que pasa Que yo creo Que es un poquito De desperdicio Le pasa como a Shin Shin también Gankea decentemente En la jungla Pero es un poco De desperdicio Cuando te lo puedes Llevar a top Y hacer un destrozo ¿Vale? Vamos con el siguiente Cosmau Cosmau se caracteriza Por hacer Daño en porcentaje De vida Con la W Y por tirar Morteros Lo que yo llamo Morteros Con la ultimate Que Tocan bastante Las pelotas ¿Vale? Cosmau La verdad es que Es un personaje Que ahora Con Con este objeto La Joder del Río Arruinado Pues se ha venido También ahí Se pone contento Si quieres Le puedes comprar Incluso Huracán Y empiezas a bajar Porcentaje de vida A Tokiji Y puede estar Muy gracioso El único El único problema De Cosmau Es que No tiene Método de huida No puede huir ¿Vale? Pero por lo demás Está bastante bien Ese es el problema De muchos personajes Por ejemplo H También No puede huir Pero Pero si puede Quinterar bastante Con Con la flecha Ralentizadora Y si tiene ultimate Pues se la puede Estampar en la cara Y huir ¿Vale? Pues este personaje No tiene Un ralentiza De mala muerte ¿Vale? Y poco más Vamos ahí Con el siguiente Field of Tea Field of Tea Es un personaje Que puede ir a mid O puede ir A la jungla Field of Tea Me gustan las junglas Porque a nivel Se canquea Bastante bien ¿Vale? Bueno Básicamente porque Le das al botón Y apareces Al lado de Nota Y aparte Si también tienes El hechizo de Estello Pues puedes hacer La ultimate Y luego de Estello Y puedes ir Muy lejos A gankear O por si la gente Se va O lo que sea Field of Tea Si lo llevas a mid Puedes hostigar Bastante con los cuervos Lo único que Yo me lo llevaría A mid Solo si en el mid Hay alguien Que no me silencia El drenar vida De la W Si no Pues a la jungla Me gusta bastante Por cierto Que es uno de los pocos Personajes que puede Junglear sin machete Field of Tea Un campeón Porque personalmente Me gusta Más de lo que en verdad Es la verdad Bueno Vamos con el siguiente personaje Que es Ahri Ahri es Un campeón Mid Que es bastante potente Puesto que tiene Bastante daño En área ¿Vale? Y aparte Puede emblesar A un enemigo Atrayéndolo hacia él Y haciendo que Meterle la Q Que es Básicamente su daño Su fuente de daño Sea más fácil ¿Vale? También Ahri con la Q Cuando la bolita Que tira Viene de vuelta Hace daño Verdadero Eso está bastante bien Y también Tiene una movilidad Extrema Con la ultimate ¿Vale? Matar a Ahri Es un poquito complicado Si tiene ultimate La verdad Puesto que puede saltar Tres veces Pero saltar A Mordor ¿Eh? Como si fuera Cali Vamos Aria es una Muy buena Mid La verdad Si lo quieres Forzarte La llevas a soport Pero tú sabes Y luego tenemos A Bi Bi es un campeón Que La verdad Es que me gusta Me gusta Si Pero Bueno No termina de De ponerse potente Potente del todo Porque Yo creo que le falta Un poquito de daño Sostenido No sé Ponerle una carga Más en la E O hacer que La W salte Con menos golpes No sé Algo de eso Yo creo que deberían De hacerle Para que quedara Muy muy Guay La ultimate Tiene un cooldown Claro recordar Si Tenía un cooldown Que era Nada y menos Y Y con la Q Puedo ir De las situaciones Que no le No le compensen ¿Vale? Farmea muy bien Con la E Y la verdad Es que yo recomiendo Que la probéis ¿Vale? Que la probéis Porque Es la que han sacado Nueva ¿Vale? Partiendo de esa base Pero aparte Está curiosa ¿Vale? Está curiosa Y bueno Hasta aquí Básicamente La rotación De campeones Semana 9 En pretemporada Semana 9 Espero que os haya gustado Yo Personalmente Si no habéis probado Ninguno de estos personajes Y queréis Personajes a tiro hecho ¿Vale? A tiro hecho Me refiero a un personaje Que va a reventa Malphite Yax ¿Vale? Malphite y Yax Van a ser un Reventón Que ustedes No vais a imaginar ¿Vale? Y Si te Gusta ir a mid El mejor mid De los que hay aquí Sería Para mi gusto Aries ¿Vale? A de Kerry La verdad es que Prefiero a Conmago Antes que Burgos Pero Burgos También está bien Y bueno Pues nada Nos vemos Prontito ¿Vale? Live favorito Todas esas tonterías Que ayudan mucho Y alguna pregunta Arroba que me son creen Nos vemos pronto Ahora